Música Amor Pero por qué tú me recibes así? Música 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 No me toques Música Se va a caer No me toques Como está la cosita malena que yo tengo No me toques Como tú estás mi amor? No compare que yo no soy Víctor Víctor me gusta Víctor tiene complejo de panadero Yo no Mucho tiempo sin saber de ti ¿Qué te pasa? Te noto que no estoy estresado Sí, estoy estresado, sí ¿Por qué estás estresado? Bueno, que hice un pedido a China de Electrodomésticos Y ahora no sé cómo hablar con el que traduce Porque no sé hablar el fuñido chino ese del de atrás Óyeme algo, pero si tú estás tan estresado Yo te puedo desestresar en cinco minutos No, eso me sale caro No, tú no quieres que yo te desestrese Es que yo no quiero problemas con Fado Piénsalo Pero tú viste como se puso por una portada No, 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 déjame tú a mí No, no, no me diga una vaina hacia mí Déjame así, déjame así Mi amor Déjame así, yo estoy estresado Necesito un traductor Ay, pero la gente de verdad no sabe aprovechar las oportunidades que presenta la vida Dime ¿Lo desestresaste? No ¿Le sacaste ya los chelitos del fin de semana? No, te he estresado Es para acá Está desaforando Se ve ahí, no se ve también Desafores Mira, ya conseguiste los cuantos el fin de semana Te dije que no Que está estresado Que le pasa algo Pero coño ¿Y qué es lo que te pasa? Diablo Bueno, Dios ¿Y para qué que yo te tengo? Bueno, yo no Yo no sé qué Tienes que decidir Tienes que decidir Tienes que decidir Ok O falta o yo Porque te veo tambaleando Te veo tambaleando En una entrevista tú dices que estás con él Y en otra dices que no estás consigo Y conmigo con él Decídete Oye, ya va, ya va Y las cosas como son Whatever No voy a tocar este tema Él está estresado Siempre dice lo mismo Y termina el hablando Dime Dime Él está estresado Porque hizo un pedido A China Y le va a llegar Y no tiene quien le traduzca Y entonces Él está estresado ¿Tú no sabes hablar chino? No Diablo No sé ni hablar español todavía Y entonces Él está estresado No le pude sacar el dinero O sea que no nos vamos de fin de semana ¿Entendiste? Yo me encargo de eso Echa pa'ca Mi hermano Mano negra Mi hermano Sí, mano negra ¿Seguro? Sí, tú eres mi hermano Tú, tú eres, tú eres Tú has sido La tuya, la tuya La tuya La tuya ¿Qué fue? Tú no ves que lo que tú te hacías El debo, el debo, el debo Que fue un machetazo Que me dieron y se me encogí en los nervios Ah, sí, sí, es verdad Ya me acordé, ya me acordé Sí Mire, yo no quiero nada Yo estoy demasiado estresado No quiero ni nada contigo Ni quiero hablar contigo Piénsalo Sí, pero Habla conmigo ¿Cómo? Sí, tú pareces estresado Yo puedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me pongas la mano ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que estoy Que tengo problemas Cuéntate Que es que un Un electrodoméstico Que vienen de China Y el traductor Se me fue Se fue para Nueva York Y no sé quién me va a traducir ahora Ahora yo no sé Cuenta conmigo Cuenta conmigo Ahora yo no sé Cuenta conmigo Ahora yo no sé Con cómo yo le voy a decir la dirección Dónde que tienen que llevar Los electrodomésticos Ahora al bendito chino ¿Pero tú lo que quieres Un traductor chino? Sí Yo estuve preso en China, loco Mira, con Yo se habla chino ¿Qué vas a hablar chino tú? Cállate la boca Que resuelve tú Ni deja que los resuelos tampoco Yo se habla chino ¿Es verdad? Claro, porque yo me fui en el ferry Yo pensaba que era para Puerto Rico Que iba y el ferry dobló para China Sí Dame, déjame ver De que es porque yo puse el número El número de teléfono Busca el número Busca el número Busca el número ¿Anda fue que yo puse el rodillo número? El culo Ah, no Dame, déjame ver Que lo puse en esta camión De fe Esa es una casa Ay, Dios mío ¿De quién es esa? Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí Ay, Dios mío En un papel Espera, ¿de quién es esa cancelación? No, esa no es No, no No Eso es una carta consular Ah, ya, ya Eso es una carta consular Míralo ahí, mira Todos los números son chino Ah, bueno En papel chino Marca ahí A ver si tú sabes hablar chino ¿Verdad? Tú quieres que yo Tú quieres hacer negocio Para que te traiga la mercancía Para que me llegue Para que le dé la dirección mía Para que le dé la dirección mía Mira, a ver si te lo coge el chino Mira, ahí te lo coge el chino El chino, el chino Pero vas acá ¿Y por qué tú marcas tanto? Coño, chinelejo, loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablando con el chino ¿Cómo va a ver si tú? Está bien, está bien Dile, dile Dile, mira Dile ¿Qué le digo? Dile Que yo estoy desesperado Que por favor Que me diga por dónde viene el pedido Que ya el camión está en el muelle Que cuando el camión llegue en el muelle Que me avise Para yo buscar los cuartos Recoger Y entonces Los trates para acá ¿Le digo eso? Sí Dile Dile ¿Qué fue lo que tú dijiste? Todo lo que tú me dijiste Es tilín Es chino, tilín ¿Tú sabes hablar chino? No Pues no pides Aprende a hablar chino Para que no te jodas Aprende a hablar chino Bueno, está bien, está bien ¿Qué más le digo? Dile la dirección La dirección Dile que estoy frente Al parque de independencia ¿Qué es lo que le dijiste? Que tú estabas frente al parque de independencia Y tú esa vaina es para decirle Diablo, pero tú sabes hablar chino No Pues no pides Aprende a hablar chino Para que no te jodas Gracias Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Ya, gracias Ya le dije ¿Qué le digo? No, dile que gracias ¿Qué le dijiste? Gracias Ande el diablo Pero tú sabes hablar chino Yo no sé hablar chino No pides Aprende a hablar chino Para que no te jodas Ya, está bien, está bien Lo importante es que ya le dijiste Lo que te dijiste Ya, yo le dije Todo lo que te dijiste ¿Cuánto te debo? Pero es como el diablo Pero, en serio Yo te voy a cobrar Por hacer una traducional A mi hermano Usted es mi hermano ¿Qué fue? ¿De gratis? ¿De gratis? ¿Qué es lo que tú eres mi hermano? Y yo no hice ningún esfuerzo Solamente fue traducente ¿Seguro? No, yo no soy tan bien Piénsalo Lo pensé ya No, no, está bien, gracias Gracias, gracias No, dale a mi hermano No, no, está bien, está bien Gracias Camina, camina para casa Gracias Sí, de nada, de nada Sí Comprate una pechadora Ey, pero mira Señores Mira, hay delincuentes Que están preparados Mira lo preparados Que esta vez es fatal Bueno, pero ya Lo importante es que me llegue ese pedido Tiro todo eso a precio de vaca muerta Le doy un par Eh, mano negra Ya, yo soy mi hermano Mira, a ver si llegamos a un acuerdo Porque yo no tengo tienda Quien tiene tienda eres tú A ver cuánto tú me das Por 200 televisores 500 radios 300 microondas Y 60 aire acondicionado ¿Y de verdad que tú estás vendiendo todo eso? Sí, sí Ah, y 40 juegos de muebles Sí Dime la verdad ¿En cuánto tú me das eso? A mí, a mí, a mí, a tu hermano A tu amigo ¿En cuánto tú me lo vas a dar? De la alta gracia ¿En cuánto tú me lo vas a dar? Bueno, yo te puedo dar esos furgones En medio millón de pesos Porque es mucha vaina No, yo tengo 50 mil aquí Dámelo, ¿sabes? Dámelo 50 mil Dámelo, dámelo 50 mil Claro que sí Ya, no hay carácter Gracias Te voy a mandar los furgones ahora Para que tú los... Está bien, está bien Está bien, vea acá ¿Y de dónde tú conseguiste otra? Ah, no, no Ah, bueno, tú viste la conversación Que yo tuve con el chino Y él me mandó los furgones Ya estaban en mi casa Y ahora entonces los vendí a ti Repete, fatal ¿Cómo que los furgones? ¿Pero no eran los furgones míos? Tú estabas diciendo Que me trajeran aquí A la tienda mía Estoy cansado de decirte Aprendí a hablar chino Para que no te jodas ¿O sea que tú me combates? ¡Me combates, fatal! ¡Me combates, fatal!